Sé que tú deseas más de mí Sé que clamas por mí Esperando estoy por tu poder Viento de Dios sobre mí Sé que tens ciúmes de mí Sé que clamas por mí Esperando estoy por tu poder Viento de Dios sobre mí Maltízame con tu fuego Maltízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Maltízame con tu fuego Maltízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Me despojo de mí Sátúrame de ti Y mis días viviré por ti Espíritu Santo Me despojo de mí Me despojo de mí Sátúrame de ti Y mis días viviré por ti Espíritu Santo Espíritu Santo Me despojo de mí Me despojo de mí Sátúrame de ti Y mis días viviré por ti Y mis días viviré por ti Y mis días viviré por ti Espíritu Santo Y mis días viviré por ti Me despojo de mí Espíritu Santo Y mis días viviré por ti Espíritu Santo Maltízame con tu fuego Maltízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Maltízame con tu fuego Maltízame con tu fuego Santo, 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 Santo Santo, Santo Espíritu Santo, Santo, Santo Espíritu Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Bautiza-me con tu fuego Bautiza-me con tu fuego Santo, Santo Levanta tu voz, levanta tus manos Bautiza-me con tu fuego Mautiza-me con tu fuego Santo, Santo Santo, Santo, Santo Espíritu Bautiza-me con tu fuego Bautiza-me con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Bautiza-me con tu fuego 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 Gracias por ver el video